Hoy en Farmacius.com os presentamos Armolipid Plus, un complemento alimenticio pensado para las personas que necesitan controlar los niveles de colesterol. Armolipid Plus son unos comprimidos que han sido formulados a base de ingredientes como la levadura roja de arroz y policosanoles que contribuyen a reducir los niveles de colesterol. Coenzima Q10, que ayuda a reducir el nivel de estrés y a retrasar el proceso de envejecimiento. Ácido fólico, que favorece el crecimiento de los tejidos y ayuda en el trabajo celular y trabaja junto a las vitaminas B12 y vitamina C para crear nuevas proteínas. La astaxantina, que aporta un efecto antioxidante que ayuda al buen funcionamiento del sistema inmunológico y al estado de la piel, la vista y la salud cardiovascular. Y la berberina, que ayuda a reducir los niveles de colesterol malo o LDL. Y de los triglicéridos. Armolipid nos aporta ciertos beneficios para mejorar nuestros niveles de colesterol. Ayuda a evitar la formación de placas en las arterias. Promueve la salud del corazón. Favorece la producción de vitamina D en nuestro cuerpo. Y reduce la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Se recomienda tomar un comprimido al día, junto a una de las principales comidas, en aquellas personas que superen en un 10 o un 15% los niveles normales de colesterol. Debemos acompañar Armolipid de una dieta variada, sana y equilibrada, y de ejercicio físico diario moderado. Armolipid Plus está indicado en adultos. Recuerda que no debes superar la dosis diaria recomendada. Debes conservar este producto en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. No es apto para embarazadas. Y si tomas algún tipo de medicación, consulta con tu médico antes de tomar Armolipid. Y recuerda, si quieres comprar Armolipid Plus, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Armolipid Plus está en la descripción de este vídeo.